Bienvenidos al acto central y vital, con los que tenemos desde el día del maestro. Estamos reunidos aquí para homenajear y pensar en las bases queridas igual a la ecosistema de la vida. Hoy, la educación argentina, uno de los ejemplos de toda la América, se nos toca en la formación de ciudadanos liberadores, defensivos, democráticos y dignos. Sosteniendo como emblema estas últimas características de la educación argentina, celebramos la labor de quienes nos han enseñado y acompañado en nuestros pasos de la escuela y aún nos siguen enseñando. Para la corrupción, en esta colaboración recibimos las banderas de ceremonia. Número 11, número 34, número 3, número 1, número 15, número 24, escuela primaria número 27. Recibimos también las banderas de las escuelas secundarias. Secundaria número 9, escuela secundaria número 2, escuela secundaria número 4, escuela secundaria básica número 11, bandera de la unidad académica José Manuel Estrada, la bandera de ceremonias del Consejo Escolar. Fuerte el aplauso para los abanderados, abanderadas y escoltas de las distintas escuelas que hoy nos acompañan. Y aquí están ellos, nuestro motivo de estar de cada día, representando a todos los niveles del sistema educativo, y desde el jardín, desde el jardín, desde el jardín hasta el nivel superior. Con sus banderas nacional, bonaerense, cañuelense. Siguen entrando las banderas de ceremonias. Impecable la participación de nuestros alumnos y alumnas que fuera del turno, acompañados por sus padres, comparten la tarea de enseñar hoy con todos nosotros, en este acto central del Distrito de Cañuelas. Fuerte el aplauso para estos alumnos y alumnas que día a día son el orgullo de los educadores. Las banderas acompañadas por sus respectivos directivos. Cura párroco, directivos, docentes, estudiantes, familia, vecinos. Cura párroco, directivos, docentes, familia, vecinos. La primera vez, este día también empieza a acumular el conocimiento de los maestros. Es importante la voz y el crecimiento de nuestro Distrito. De esta manera invitamos al padre Márez Longo. Buenas tardes. Voy a tratar de agradecerle mi invitación, mi invitación valiente, porque no siempre estos actos cuentan con la presencia de alguien que hable, correce, recibiendo la ocasión en determinado culto, pero esa es una hermosa costumbre de esta comunidad, sigan manteniéndola. Lo felicito, vuelvo a decir, es un acto valiente, no se deja de ser libre por incluir a Dios en nuestra vida, es fundamental hacerlo, sobre todo en un ámbito donde en la vocación se cuenta mucho con Dios, se lo invoca mucho, se lo gusta mucho, se le agradece mucho. Los que estamos en actividad, hoy hemos tenido una jornada muy extensa, con muchas actividades, con muchos docentes, con muchos alumnos, con los auxiliares, con los maestrantes, con los administrativos, con los directivos, con los representantes legales, con los padres, con los abuelos. Hemos escuchado a los joven y cantado el himno varias veces, el himno a Sarmiento, hemos escuchado muchas reflexiones sobre la vida de Sarmiento, sobre la vocación de los maestros, haciendo una jornada intensa, marcada por el espíritu alegre y gratificante de quien vive intensamente una vocación que es tan necesaria y que la sabe entender la familia y los alumnos. Digo a los que están en actividad, porque los que ya están cuidados, hay muchos, es algo que hayan ido a las escuelas como abuelos, tal vez no tuvieran la hermosa oportunidad que tenemos nosotros de estar compartiendo estas alegrinas. Y vuelvo a insistir, jornadas realmente aménes que nos ayudan a todos a crecer en comunidad. Yo estuve en las escuelas católicas donde la oración estuvo presente, a lo mejor no todos han tenido esa oportunidad y como sí la vamos a tener ahora todos juntos. Siempre digo, rezando por qué, por esta hermosa vocación, pidiendo a las juventudes y la asistencia de Dios para poder desarrollarla plenamente, cada vez con mejor participación, con mayor creatividad, con mayor comunión, porque no solamente es cuestión de educar, contenidos, sino que además la misión de toda la escuela, alumnos y docentes y familias es la construcción de un país, de nuestro querido país en este caso. Sarmiento trabajó no solamente por la educación, sino y mucho por el país. Según el diccionario de la Real Academia Española, maestro es persona que enseña una ciencia o arte, y especialmente las primeras letras. Pero para mí, maestra es la Gisela, Claudia, Karina, Mariela, Giselle, Yamila, Gisela y tantos otros que pasaron y pasan por mi vida escolar. Puede que mis compañeros no se den cuenta, pero es ella quien me pregunta si me siento bien, es ella quien me dice, qué lindo trabajaste hoy, es ella, mi maestra, la cabeza es, no está alegre, y soy yo quien le pregunto, querés un caramelo, y sé que a pesar de la sonrisa no es su mejor día. Ahora que estoy en quinto año y soy grande, me doy cuenta de muchas cosas que antes pasaba por alto. Mis maestras eligieron dedicar sus días a la enseñanza, también sabiendo que también sus familias las necesitan. Se involucraron tanto que los alumnos somos parte de sus pensamientos, ya no solamente en la escuela. Me pregunto, ¿cómo habrán sido las maestras cuando se creó la escuela número 16 allá por 1915? A pesar de las diferencias en la sociedad, seguramente encontraríamos docentes dedicadas a brindarle lo mejor a los niños. Sí, mi escuela cumple tiene 100 años y me siento muy orgullosa de formar parte de su historia. Vaya buen nuestro reconocimiento a todos los que día a día dedican su vida a la enseñanza. Los quiero mucho. ¡Feliz día a todos los maestros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! recordar aquellas estrofas y vamos a acompañar cantando, feliz lanzamiento. Tu vida y su elemento, la partida, tu descanso y calma, caminé su ilusión y su contento, darle a darle el saber feliz del alma, por la luz de ti que iluminaste, la razón y la noche de ignorancia, por detrarte a la barra y por lucharte, por la espada, por la truva y la batalla, en su pecho, cariño, orgullo, que ha levantado y se sigue creyendo, que ha latido, su corazón creyendo, honor y gratitud, alcanzamiento, honor y gratitud, mi gratitud. Ha comenzado la etapa nueva en tu vida, pero nuestros caminos se han cruzado hace años, en el jardín 904 de Marcia de Marcia, donde han estado, han estado incorporables huellas en el corazón de nuestros niños, y no solo ahí, sino también en todos los jardines donde has trabajado y donde has desarrollado tu vocación de docente. Por eso te quiero decir estas palabras del Papa Francisco. No temas al tiempo, nadie es eterno, no temas a las heridas, te hacen más fuerte, no temas al llanto, te limpiar el alma, no le temas a los retos, te hacen más ágil, no temas de equivocarte, te hacen más ágil, y no le temas a la soledad, Dios está contigo, te quiero. Que también van a hacer entrega de este reconocimiento. se acerca a la familia, que también la recibimos con un fuerte aplauso, porque la familia está atrás de cada uno de los docentes, en esas tardes de planificación. Sí, cuando ejercemos esta profesión. Fulione, fuerte el aplauso para la seguidora. Edith, quisiera comenzar estas palabras diciéndote que para mí es muy gratificante estar hoy aquí y frente a vos, recordando y homenajeando tu trayectoria como docente, y poder compartir con quienes nos acompañan en este acto, cómo fue tu camino en esta profesión que desempeñaste tan dignamente. En el año 1969, con el título de Maestra Normal Nacional y siendo muy joven, comenzás trabajando en la Escuela Rural Número 16 a cargo de Primer Grado. Luego pasás a la Escuela Número 30 y a mitad de ese año llegás a la Escuela Número 4 de tu querido pueblo Uribe-Vilarrea, permaneciendo allí hasta el año 1972. Ya te habías casado con Ricardo, compañero de tu vida, y como es de esperar, llegan los hijos, Silvana, Pablo y Adriana. Es por ellos que decidís interrumpir tu tarea como docente para dedicarte a otra tarea, la de mamá. Esos primeros años de tu carrera fueron definidos por tus directivos como ductil educadora, dedicada con intensidad, voluntariosa, gran compañera, y con esas condiciones que permanecieron en vos, regresás a las aulas en el año 1980. Pasás por las escuelas Número 31, 6, 1 y en el año 1983, la familia vuelve a agrandarse. Nace Romina, no dudás y volvés a elegir a tu familia. Pero esta vocación que guardabas en tu corazón, te lleva a retomar en el año 1994 nuevamente el destino como maestra, desempeñándote en las escuelas 27, 24, Departamento de Aplicación, Número 3, y es allí donde nos conocemos como docentes. Al año siguiente volvimos a encontrarnos en nuestra querida escuela Número 1 y continuamos juntas nuestro camino en la educación por 15 años. En ese largo tiempo descubrí en vos a una gran maestra, como te definieron en los primeros años, y a los que agregaría dedicada, respetuosa, paciente, comprometida con la enseñanza y la institución, colaboradora con sus compañeras, responsable, afectuosa y atenta con los alumnos. Las tarjetas, regalos o souvenirs que les preparabas para las fechas especiales, como el Día del Niño, Juro de la Bandera o Fin de Año, tenían ese detalle que te caracterizaba, prolijos, lindos, hechos de corazón. Moviliza mi sentido gustativo y es el delicioso pionoro de crema y dulce de leche, bañado en chocolate, que traías cada 27 de mayo para tu cumpleaños. Y el otro moviliza mis sentidos visual y auditivo y es el recuerdo de ese compañero del camino entre tu casa y la escuela, el fitito azul. Me parece ver que te veo tomar la esquina de Avenida Libertad hacia del Carmen y dejarlo allí, estacionado en la plaza, frente a la escuela, aguardando la salida de su conductora. Después pidió reemplazo y llegó al forcaje. ¿Cuántos recuerdos, querida compañera? Qué lindos recuerdos. Quise transmitirte mi cariño, mi gratitud y decirte felicitaciones, Edith, por este merecido reconocimiento. Me han entregado esta distinción. Estoy emocionada, la verdad, por todas las cosas que me ha hecho de Gaby. Realmente he pasado por muchas instituciones y gracias a Dios me he sentido como en mi casa. Debo agradecer a todos los directivos, a todos mis auxiliares, compañeros que han sido muchísimos. Realmente en mi carrera, como decía Gaby, amo la profesión. Así que he tratado en cada institución dar lo mejor de mí y tratar a cada chico como si fuera mi hijo. Realmente porque es lo que merecen. Es como cada chico, lo traté como si fuera un hijo mío. Bueno, a todos infinitamente gracias. Nada más. Y a Gaby. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Quiero decirles que me honra de una manera muy especial tener que referirme a María Rosa Paiva, quienes hemos sido, sus alumnos, sabemos y conocemos no solamente de la solidez académica que tiene esta profesora, sino de la vehemencia con la cual ella supo hacer esa transposición didáctica de la que siempre hablamos. Llevar el contenido al aula de manera tal para conmover al alumno y para que el alumno aprenda historia, quizá sin darse cuenta de que está generando en él ese proceso maravilloso. En María Rosa puedo decirles que se sintetiza todo aquello que tiene una gran docente, responsable, estudiosa, excelente compañera, excelente profesora y quienes además no solamente en algún momento hemos sido alumnos de ella en las aulas, sino que además, como en mi caso, he sido colega de esta profesora durante tantísimos años en donde tenemos cientos de anécdotas compartidas en esta casa, en la Escuela de Educación Media Nº 2 y en todos los lados donde María Rosa ha dejado su impronta y lo mejor de sí. Reconocer a un docente en su trayectoria implica destacar todo aquello que nos ha dejado. María Rosa no solamente ha sabido ser una excelente docente académica, sino que también ha entregado su amor y su vida por la educación, por la historia, por esa historia que nos permite a todos, a todos los hombres, conocer nuestro pasado para saber quiénes somos en este presente y así podernos proyectar en el futuro. María Rosa, gracias por todo lo que nos has brindado. Gracias porque en estos 30 años has educado a muchas generaciones, porque les has transmitido ese amor por la historia, ese amor por la educación y por la responsabilidad. Te queremos muchísimo. Muy bien. Muchísimas gracias a vos. Y vamos a recibir con un muy fuerte aplauso al consejero popular y profesor Luis Cardevalli. La verdad que estoy un poquito emocionadito. Hacía muchísimo, pero muchísimo, o creo que es la primera vez que veo un acto con el marco de tantas banderas, tantos abanderados, tantos chicos como hoy. Por ahí en la plaza, pero en los actos del 9 de julio y el 25 de mayo, pero hay mucho más espacio, entonces no se ve la concentración. La verdad que me puso, me calentó el corazoncito ver tantas banderas, tantos coiles juntos. Y bueno, los homenajes a María, a Edi y a la otra María, también me siento yo también homenajeado, porque he compartido con María Lastiri, peleas en el consejo, con María Rosa, mates, anécdotas, chistes y alumnos en las escuelas. Yo he escrito mi discurso, pero la verdad que quisiera no decirles lo que hice, lo que pensé hoy y ayer, mientras que voy a escribir, te voy a decir, sino decirles lo que me calentó tanto el corazón, que a pesar del crío que hace, siento calor y me quedaría incuelo acá y no pasaría nada. Ahora, yo veo lo que dijo el cura hoy de la vocación, del chico que forma parte de la familia del docente, veo el mejor alumno de Edith, que es su nieto, seguramente es el alumno que más va a querer siempre, y veo que ella tiene un nieto, pero tuvo miles de hijos, a los que hizo y a los que acompañó. Me la imagino a Edith cuando, en el supermercado, a Edith, a Eduardo, a Rolando, a Sandra, en el supermercado, en un negocio, en la calle, ¡Hola, señor! ¡Profe! ¡Maestro, maestra! ¡Dile! Nuestros exalumnos, nuestros alumnos que nos saludan en la calle y nos demuestran con esa, ¡Hola, señor! ¡Hola, profe! Nos muestran su alegría y su cariño, una alegría y un cariño que nosotros sentimos reflejados también en nuestro interior. Y escuchamos esa palabra como si fuera una música celestial, un himno a la alegría. Es un saludo que para nosotros es música, una obra musical cuyas notas fuimos componiéndola día a día en el aula, forjando esa relación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que vamos construyendo, brindando nuestro cariño, brindando nuestro amor a cada uno de los chicos que nos toca en el salón. La escuela, sobre todo en la escuela pública, es la institución, principalmente en la Argentina, no sé, no conozco bien otros países, pero en la Argentina es la institución más igualitaria que existe. En la escuela argentina, sobre todo en la escuela primaria, todos los chicos son iguales. Desde el más bonito, más arreglado, bien vestidito, hasta el más desgreñado, sucio y coloror y feo, son los dos chicos iguales. Y cada maestro los quiere por igual a los dos. O tal vez quiere un poquitito más al pobre, al más vulnerable. Eso ha permitido que nuestra educación haya sido uno de los pilares en la formación de nuestra sociedad. Y eso es por cómo son nuestros docentes, fundamentalmente.